¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Chacho, loco, estoy de vuelta, estoy de vuelta, estoy activo ahí reaccionando, pero hay una canción que sí, 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 que me recomendaron, pero que me entra mucha curiosidad, que es de, ¿sabes? Es codiciado Santa Fe Clan, ustedes saben que yo soy muy fanático de Santa Fe Clan, Pit Blanco la que se fue, ¿sabes? Y sí, sí, vamos a escuchar ahí, creo que son artistas de México, ¿no? Que me entraba mucha curiosidad. Golden Inc. Entertainment presenta. ¿Esto es Netflix? Codiciado Santa Fe Clan. Atrás están saliendo los títulos. Y blanco. Chacho, ¿esto parece una película? ¿Con Netflix? ¡Oh! Me gusta el mood. Chacho, me gusta este mood. Una botella de tequila y un cigarro para entonarme. Una dama y una guitarra que en la noche me acompañe. ¡Wow! ¡Qué temazo! Pedazo de voz. Pedazo de voz. Pedazo de flow. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cío! ¡Ya me ire lejos! ¡Dios! ¡Qué temazo tan lejos! ¡Pues no podrás verme y darme un beso! ¡Triste me quedo! ¡Lloro en silencio! ¡No puedo! ¡Con esto te acoqueo! ¡Wow! estoy sin palabras este tema lo voy a poner en la playlist yo creo que va a ser uno de los temas que más voy a estar escuchando en este mes me encanta me encanta Santa Fe Clan pero el primer artista que creo que es codiciado yo me gustó como cantaba también el otro mi corazón te quede y no le importa el pasado esas mentiras que tú me decías cuando pensabas que yo no sabía pero buena suerte la mía con tu aroma todavía yo era tomo yo te hacía mía si mi casa siempre vacía mi corazón en ti no confía ya sé que te perdí me perdí por andar en mi negocio el video el video que lo el me gusta que arte wow pero la letra wow me gusta la o la o esta o me encanta una dama y una guitarra que en la noche me acompañe una dama y una guitarra que en la noche me acompañe wow que me encanta tal vez esta noche traigo ganas de borrarte nunca me he aferrado a nada que no fuera por dinero hay subidas y bajadas pero tú eres otro pedo Y aunque te extrañe Y sienta que me muero Tendré que resignarme Y olvidarme de tus besos Y deja de mentir Deja de engañar Déjame sufrir Déjame pensar Aprendí a decir siempre la verdad Y vivir en paz Te alejas de mí Quieres regresar Me quieres jugar Ya no va a pasar Y por más que todo Y te pude No te volvería a llamar Las cosas del amor No manos se me dan Agarro la botella Para tratarla de olvidar Ya llevo cinco noches Y no la puedo borrar Toquen la que se fue Porque ya no va a regresar Wow Una botella de tequila Y un cigarro Para entonarme Wow Una dama y una guitarra Que en la noche me acompañen Me la paso con mujeres Con la excusa de olvidarte Que me canten otra vez Que se fue Pasa de tequila Pasa de tequila Loco esto Esto es para emborracharte ahí Wow 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 Yo voy a chequear Los temas de codiciado Y pis blanco también Es que en México también Hay tanto talento Que duro Chingón güey Wow Wow Oh Que temaso Que temaso Cabrones Wow Se los recomiendo Señores Chacho Si quieres Dios Que temaso Que temaso Que temase